Ayer decía esto. Yo voy a empezar pidiéndole al señor presidente, con el respeto que le tengo que tener porque es el presidente de la nación, que hable lo menos posible. ¿Quién le hace el discurso? No sé por qué sacó tantas cosas de ese bolsillo que tiene en vez de corazón y sacó a relucir cosas que no tenían nada que ver, señor presidente. La verdad que es una desilusión cada vez que habla. ¿Usted se escucha después que habla? ¿Alguien le hace un análisis de sus discursos? Yo sé que a usted no le va a gustar esto que le digo, pero bueno, como lo voté, tengo derecho. El voto nos da ese derecho de decirle lo que pensamos. Si lo votamos y tenemos que decir amén, es como la iglesia, ¿viste? A Rodríguez ahí rece, no, no, para la mano. Sí, no, bueno, pero Ebe, ¿cómo? El voto, ser ciudadano nos da derecho, no porque votemos. Yo también puedo hablar, aunque no lo voté, Alberto Fernández. Claro, porque está con democracia, Jorge. Sí, bueno, está un poco confundida ahí Ebe. Ebe de Bonafini, ¿sabes qué edad tiene? ¿Cuánto, Jorge? ¿Cuánto decís? Para mí debe tener unos, pisando los 80, puede ser. El 4... ¿Qué? 88 tiene. El 4 de diciembre, el 4 de diciembre próximo cumple 94 años. 93 tiene. Ah, ¿93? No, perdón. Más allá de lo que cada uno piense y la opinión que tenga de Ebe Bonafini, 93, está impecable. Sí, sí.